En distintos puntos de Cozumel, este martes fueron encontradas sin vida dos personas. Autoridades informaron que de los hallazgos presuntamente, uno fue un suicidio. Esto en el caso de una persona de la tercera edad, cuyo cuerpo estaba en el interior de su departamento en la colonia Centro. En otro caso, se trataba de un hombre que fue tirado en un terreno enmontado, esto detrás de una escuela. En este último, no se especificó la causa de muerte.